En la CD2, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se muevan, en breve regresamos con Enlace de 2. Esta acción está dentro del Plan Integral de Mejoría del Servicio de Reducción de las Pérdidas y aumento de las cobranzas que ejecuta la administración de esta empresa. Durante los procesos de rehabilitación de las redes, el equipo de gestión social de Edeeste trabaja junto a los líderes comunitarios para concientizar a los habitantes de la importancia de pagar la energía eléctrica para mantener el servicio las 24 horas. Conjuntamente con la rehabilitación de redes, esta empresa realiza jornadas de captación masiva de nuevos clientes en sectores de su área de concesión, incluidos en el Plan Integral de Mejoría del Servicio de Energía, Iluminación de Espacios Públicos y Reducción de Pérdidas. En Edeeste, estamos más cerca de ti. Ede Sur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que telemedida te está chequeando. Ede Sur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario, te dice las cosas como son y ahora, con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo Enlace de 2. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes de costa a costa, es decir, de cabeza de toro en la región este del país hasta... Hasta Punta Rusia. Hasta Punta Rusia. Felicitar a todos nuestros... Y a Cabo Engaño. Y a Cabo Engaño y toda la costa atlántica. Así empieza Enlace de 2 hoy con la participación repetida de un servidor, Abinader Fortunato, mi hermano Carlos Rodríguez. De nuevo por aquí. Y mi hermano Francis Javier. Con temas muy actualizados. Y como siempre nosotros agradecer el favor de todos los amables televidentes en todo el territorio nacional. Usted no ha ido al play. Que están con nosotros. No ha ido al play. No, no ha ido al play. A ver las bailarinas. Ah, no, no, no. Yo no creo que... Para que tenga el colirio visual. No es pelota que se va a ver al estadio. La pelota no necesita... No, no, pero la pelota no necesita a la bailarina. No. De verdad que no la necesita. No la necesita. No, pero todo el mundo está pendiente de la grande liga. Tú has visto una mujer bailando en cuero ahí, en uno de los dos gaos. No, pero... De los reales y de los gigantes. No, esas son chiles. Esas son chiles. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aquí son bailarinas. Ah, bueno, bueno. Lo que pasa parece que nosotros... El tema de la sexualidad hablamos... O sea, por ahí es que arranca. Por ahí es que arranca. Tengo la impresión... Y Carlos me va a secundar en esto. Y es que tú vas siempre al play cuando estás en la bailarina. Y cuando dejes de ir. Y cuando ya no tengas ahí no vuelves. Ausencia. Si es que me dejan. Señores, empezamos con este Open. Bueno, pero, lógicamente, vamos a abrir con un acontecimiento muy importante que ocurrió en la República Dominicana a principios de semana. Es decir, de lunes a martes. Y fue, lógicamente, hay que citarlo, el fallecimiento de uno de los hombres más trascendentes de la vida artística, cultural dominicana de la República Dominicana. El fallecimiento de uno de los dominicanos más dignos, de uno de los dominicanos más grandes. Oscar de la Renta. Era una especie de marca país en cualquier sitio que tú ibas al exterior. Pues entonces, muchas veces tú sabes que es muy difícil ubicar a la República Dominicana. Pero cuando tú decías, bueno, ahí nació Oscar de la Renta. Ya identificaban a República Dominicana. Y Oscar de la Renta no solamente fue un hombre exitoso a nivel de la moda, sino también en el sector inmobiliario. Recuerda, él fue el propulsor, junto con los Rainieri, de Punta Cana. Claro, presidente del Consejo de Directores. Trajo mucha gente importante de fama internacional, como Julio Iglesias, a vivir a Punta Cana. Es decir que Oscar de la Renta no solamente fue un ícono de la moda a nivel mundial, sino también fue un hombre exitoso en otras ramas, como la rama inmobiliaria. Y qué decir de sus obras de caridad. Todos sabemos cómo adoptó a ese niño de piel, ¿verdad? Sí, de color. De color, pobre. Los rescató de un hogar de... En la Romana. De la Romana. Y entonces, Oscar de la Renta se nos va. Y se nos va un gran dominicano. Y se nos va un gran ser humano. Bueno, su trascendencia es tal que es considerado a nivel internacional como el dominicano más conocido en el mundo. Y vaya, hubo notas que llaman bastante la atención sobre él, porque aparte de esa condición que ustedes conocieron, que fue su talento creativo, también tenía condiciones humanas excepcionales. Y una de esas notas simpáticas fue que estoy seguro que le sacó sonrisas a mucha gente dentro del propio lamento de su desaparición física, es que él grabó un CD. Ok. De canciones, de baladas. Y sin ninguna pretensión comercial, naturalmente. Entonces yo lo vi en una entrevista que le daba a una cadena de televisión internacional, que él decía que ese CD fue para la forma de hacerle maldad a sus amigos. Para ponerlos a escuchar sus canciones. Entonces eso a mí me sacó una sonrisa, porque vaya que ocurrencia. Era un gran seguidor de Juan Luis Guerra, hasta tal punto de que cuando ya comienza esa fase final de su vida, Frank Rainieri y un grupo de músicos de Punta Cana van a su residencia en Connecticut, Nueva York. Y entonces ahí empiezan a interpretar canciones de Juan Luis Guerra. Y oyendo esas canciones, precisamente él fallece. Hay que decir aquí de Oscar de la Renta, dominicano de pura cepa, con un talento creativo, como decía Carlos Inigualable, que hizo su moda para la élite de Estados Unidos, las mujeres y los hombres de Estados Unidos, de toda Europa, de Asia y de todas partes del mundo. Se le considera a él como el ícono de la moda internacional más alto. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de personalidad. Estamos hablando de uno de los más afamados, pero además una persona de una cultura inigualable que se formó en las grandes escuelas europeas, fundamentalmente en España, Francia e Inglaterra. Fíjate que va a España a estudiar arquitectura y se decide por la moda. Y quien lo mete, por ejemplo, en la sociedad parisina y en el jet set internacional en Estados Unidos es Porfirio Rubirosa. Así es. Eran amigos. Ah, bueno. Eran amigos. Bueno, pasa lo resto de Oscar de la Renta, una de las grandes figuras de la República Dominicana de todos los tiempos. Y su grandeza estribó que además de pasear todo su talento, toda su capacidad creativa, toda su formación cultural, altísima por todo lo alto, los niveles de sencillez de este hombre. Y cómo, cómo defendió, cómo vivió para la República, para su país, la República Dominicana, que mientras otros, con la fama, el dinero, los recursos que tenía Oscar de la Renta, quizá hubiese decidido vivir permanentemente extrañado fuera de su país. Oscar de la Renta hacía lo contrario. Sus invitados tenían que venir a Punta Cana, que era su pedazo de mar, su pedazo de tierra. Incluso, Oscar de la Renta tiene, junto a Julio Iglesias, casa, tierra en la zona, hasta en la zona de Vallaguana, la zona de Monteplata. Tenía ahí, tenía ahí una finca, una finca modelo de producción. De tar y de cosas ahí. De manera que, de verdad que se conmueve, y hay que decir que el gobierno dominicano hizo un reconocimiento, tres días de duelos a partir del miércoles, ¿verdad? Y las banderas en las instituciones públicas de la República Dominicana, dondearon a media asta, para reconocer a esta figura, para dar el gobierno de la parte del Estado Dominicano su reconocimiento a través de un gesto como este. Bien, entonces parece que hoy la República Dominicana recibe... Bueno, ayer hubo una... a propósito de que octubre, el 19 de octubre, es el día y el mes del cáncer. Ayer la República Dominicana también fue conmocionada por la muerte de una estrella de la música vernácula del país, integrante incluso de uno de los conjuntos que forman parte de los años dorados del merengue, que interpretaron los años dorados del merengue, que fue la señora Eunice, quien falleció de un cáncer de mama. Y ya hoy, esta tarde, parece que también el país, parece que ha sido confirmado por los medios la muerte del ex vicepresidente de la República y hasta recientes días, meses, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, un hombre que trascendió... ¿Es canciller de la República? El canciller de la República, trascendió en los negocios, presidió el Central Romana Corporation, ¿verdad? Y además, el Partido Reformista Social Cristiano, a raíz de la muerte del presidente Balaguer... Estamos hablando de Carlos Morales Troncoso. ¿Amigos de Oscar de la Renta también? Correcto. ¿Amigos o amigos? Muy, muy amigos. Entonces, parece, o parece no, ya es un hecho. El señor Morales Troncoso falleció hoy y, naturalmente, la República Dominicana, no, no, donde vi, no dice si fue aquí, en su casa o fuera del país. Fue fuera, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, naturalmente, el mundo político dominicano entra en luto también, independientemente de las ideologías, de las banderías partidarias, porque se trata de un dominicano destacado, incluso una persona que fue considerada siempre uno de los políticos de más frugalidad en el uso de los fondos públicos, independientemente de algunas travesuras que le hicieran algunos colaboradores mientras se desempeñó como canciller de la República. Mira, Carlos Morales Troncoso se destacó como político, como empresario, porque, como tú bien señalabas, fue presidente de la Golfa en Oeste. Y yo recuerdo cuando Joaquín Balaguer lo sacó de la chistera, ¿verdad? Y el impacto político que eso causó. Estamos hablando de 1990, ¿verdad? Sí. Estamos hablando, y eso ayudó mucho. Fue su compañero de boleta. Sí, dos veces. Dos veces, presidente. Balaguer era un individuo chivo con eso de la vicepresidencia de la República. Bueno, tan chivo que lo mandó para el Consejo Estatal de Azúcar, siendo vicepresidente de la... Exacto. Lo que pasa era que Balaguer decía... No le dio problema a Joaquín Balaguer. Perdón, Francisco. No habiéndolo ayudado a salir... Lo que pasa era que Balaguer decía que Carlos Morales venía de la industria del azúcar. Exacto. Era presidente de Romana Corporation. Ahora, hay una igualdad de Carlos Morales Troncoso que quiero destacar, y es su decencia. Yo nunca lo vi en el fragor de la batalla política, de esa confrontación, que muchas veces es una confrontación brutal, en que tú quieres el enemigo sacarlo del ruedo. Nunca lo vi salirse de sus estribos. No, profesor. Y su frase de compuesta sobre nadie. No, y soportar estoicamente el montón de cosas que dijeron de él, porque en un momento determinado trataron de ofenderlo. Su propio compatriota, sobre todo. Pero él se manejó siempre con mucha prudencia. Da pena que se nos haya ido un hombre de 74 años, que tú no puedes decir que a esa edad tú estás totalmente acabado. Es decir, podía dar más. Un cáncer, una leucemia. Y a mí particularmente me sorprendió, porque yo creía que él había rebasado ya la etapa de gravedad de su enfermedad. Miren, desde que empezó el programa, parece que nos estaba esperando la teleaudiencia. Pero vamos a terminar con el comentario del ingeniero Carlos Morales Troncoso. Cerramos y entramos con la llamada. Vamos a decir de Carlos Morales Troncoso que, como tú decías, la política no tiene límites, o sea, en la confrontación. Sin embargo, don Carlos Morales Troncoso fue un hombre que manejó desde la política, desde las gradas de la política, una postura muy mesurada y muy cuidadosa. También era un hombre que venía del litoral empresarial, de una trayectoria empresarial muy sólida. Y era una persona muy brillante, muy inteligente. Decíase que de grandes relaciones en los círculos de poder. De Estados Unidos. ¿Tú crees que era solo decíase o crees que era verdad? Decíase. ¿Se formó ahí? Bueno, incluso siempre se dijo aquí, si llegó a decir aquí, hay que decirlo también, que él tenía, era dominicano, pero tenía la ciudadanía, había hecho hace mucho tiempo la ciudadanía norteamericana. Se formó en Estados Unidos, en las grandes universidades tecnológicas de Estados Unidos. Yo pensaba en lo que dicen eso porque se formó en Estados Unidos, pero Rafael Correa se formó en Estados Unidos. Sí, sí, es economista en Harvard. Entonces, yo creo como que no necesariamente tienen una dependencia de una cosa de otra. Pero sí. Son escuelas opuestas. Osama Bin Laden fue una universidad londinense. No, y hecho, y hecho por los norteamericanos. Y hecho por los norteamericanos, eso no tiene nada que ver. Como líder, está bien. Bueno, entonces, una resta tiene la política dominicana en este sentido. Decía Francis, sobre las cualidades, y tú también, la mesura que caracterizó a Morales Troncoso, ciertamente, nunca se le vio proferir frases descompuestas, insultantes contra nadie. Así hubiese sido en los peores ataques que él haya recibido como político. Tú sabes que, y finalmente, en una entrevista que leí hace un tiempo ya, de Carlos Morales Troncoso, él tenía una gran admiración por Balaguer, decía que Balaguer era un caballo, parafraseándolo, ¿verdad? Que estaba siempre dispuesto a ganar la carrera, pero que su único, su único pecado en política fue no dejar un relevo. Bueno. Bueno, señores, vámonos con una llamadita con Miguel Estrella de Nueva York. Adelante, Nueva York. Adelante, Miguel Estrella. Pues, ¿qué pasó? Se cayó. Se cayó Miguel Estrella. Ahí. Adelante, Miguel. Cierra, a ver. Estos muchachos son los que... Se cayó la llamada. Bueno, se nos cayó la llamada, pero el equipo que está ahí en la consola... El acostumbrado reporte de Miguel Estrella, que marque de nuevo. Y llega un momento muy importante, llega Balaguer. Correcto, hay una situación en New York, con el caso del primer infectado de ébola en esa urbe, y eso naturalmente le ha puesto cascabel al gato, porque hay una gran movilidad de Nueva York hacia República Dominicana, y la gente se pone chivas. Y hay algo que te quiero señalar, y es que donde apareció ese caso de ébola, de ese trabajador sanitario... Un médico. Un médico. Trabajaba en Médicos Sin Fronteras, ¿verdad? Sí, Médicos Sin Fronteras, que es una organización... Exacto, posiblemente. Ahí está la llamada. Un médico dominicano, ¿eh? Perdón, Francis, vamos a ver si nos podemos comunicar con el amigo Miguel Estrella. Adelante, Miguel Estrella. Miguel. Buena. Bueno. Miguel. Sí. Ok, por fin te localizamos. Vamos a escuchar más o menos tu informe desde la gran urbe, todos los acontecimientos que se han producido en los últimos días y en las últimas horas en Nueva York. Entre ellos especialmente este caso de ébola, que afecta... Él vive en una comunidad donde hay muchos dominicanos, ¿verdad? Claro que sí, pero yo primero quiero iniciar dándole un abrazo muy carguroso, tanto a ti, Francis Javier, como a Carlos Rodríguez, que es mi gran hermano, a Binader Cortunato, y a esa gran audiencia, a esa gran teleaudiencia de Enlace de Dos. Bien, también aquí en Nueva York todavía sigue el dolor por el fallecimiento de nuestro Oscar de la Renta. Así es. Todas estas semanas he estado cubriendo, pormenorizadamente, de dónde provino su fama alcanzada, los lugares donde realmente se preparó para llegar a estos altos sitiales. Pero hay una realidad inaudible, y es que, lamentablemente, la patria que el amó, el terruño donde él nació, apenas quizás, quizás, la tercera parte, alguna vez en su vida, pudo vestir una de sus grandes obras, desde el punto de vista del modisto. O sea, ya que sus piezas, de decir, eran relativamente algunas y altamente otras caras. Mira, recuerda, Carlos, recuerda que Oscar de la Renta tenía una línea pre-aporte, es decir, que tú podías ir a una tienda de departamento y comprarte una Oscar de la Renta en 1950 pesos, en 1400 pesos. Yo tengo una Oscar de la Renta y no soy rico, que lo conseguí ahí en Anthony, en Anthony, en un especial, un 50%, y ahí yo la compré, la compré a un par de sí que... ¿Presta por té? Sí, que era... Me encantaba su línea. Yo recuerdo que una chaqueta me costaba 235 dólares. Sí, pero aquí se conseguían ahí en Anthony. Eso era en especial. En especial. Hay gente de la Rosa Cumbra ahí. De alguna manera, ese es el hecho. El hecho es que fue un hombre que se realizó la dominicalidad. Así es. Que puso nuestro gentilicio en alto y que obviamente llegó a las altas cúspides. Y eso, obviamente, hay que agradecerlo y desde aquí desde Nueva York, a todos sus orientes en todas partes del mundo, que descansen en paz. Hoy tenemos una noticia y es que gran parte de los oficiales electos de Nueva York propicieron una marcha que empezó en la calle 135 y terminó en la calle Daigman, protestando por los altos niveles de la renta. O sea, aquí en esta ciudad de Nueva York, cuando me digo a la renta, me estoy refiriendo al alquiler de las piezas de vivienda. ¿Cuánto está contando un apartamento? Más o menos, promedio. De un cuarto, de un cuarto, de un dormitorio, anda por los 1.600 dólares al mes. ¿Cómo? Oye, 1.600 dólares al mes, un apartamento de un cuarto. Bueno, imagínese, 1.600 dólares son casi 50 mil. ¿Cuánto? 55 mil. ¿Cuánto? Un apartamento de dos dormitorios. 65 mil pesos. Oye, de dos dormitorios. 1.600 dólares. Sobre todo, impacta demasiado ese costo, Miguel, cuando la economía norteamericana sigue todavía resentida, muy resentida, que todavía no ha despegado con toda la empleomanía. ¿Y el sueldo, entonces, el sueldo promedio de un trabajador norteamericano, o principalmente que vive en la ciudad de Nueva York? ¿Qué es el caso de la norteamericana, que no tiene todavía, no ha llegado a esos niveles de desarrollo como comunidad? Porque, de manera personal, sí hay una comunidad dominicana fuerte, pero es muy pequeña, con relación al universo del dominicano que requerimos aquí. Pero la realidad es que nosotros todavía no estamos a los niveles para pagar estos arrendamientos tan elevados. Pero lo más interesante es que esto estuvo encabezado por Guillermo Vilares, muy conocido allá en el país, por Adriano Espaillat y por Dani Rodríguez. Fíjense qué interesante, los tres están comprometidos con los arrendatarios. Aquí le llaman Langlos, que son los dueños de los edificios. Por ejemplo, en la hoja de vida de Adriano Espaillat, ha votado 37 veces a favor de que se aumente la renta. Esto es contradictorio, obviamente, porque es una forma de señalarle a ustedes y al país cómo estos malos hijos de quisquería son como el camaleón en política. Por un lado, engañan a una comunidad que no está debidamente educada, que todavía no ha trascendido a los niveles que debe estar en estos momentos. Y por otro lado, en esa segunda marcha, supuestamente, entre comillas, apoyando los que bajen los trascendidos niveles de las viviendas. Miguel, pero contradictoriamente... No están informados porque realmente es contra por ustedes. Sí, pero contradictoriamente, ese señor vino por aquí a agenciarse el apoyo de los principales partidos políticos. Yo creo que PLD, PRD y partidos reformistas, todo le dieron su apoyo a ese señor. Y entonces, él estaba abogando por el aumento de la renta, lo que perjudica a la diáspora. Y así gana. Lo ha hecho por debajo siempre, 37 ocasiones. Sin embargo, fíjense, le voy a dar tres datos importantes. Hay una ley que favoreció a los dueños de viviendas, que era una ley que le ponía un límite para que la renta no pudiera aumentar. Por ejemplo, usted tenía un apartamento alquilado y esa renta, si aumentaba cada dos años, era menos de un 1%. O sea, te permitía a ti luchar con la inflación. Sin embargo, él pasó, apoyó una ley que se quitaba el límite. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la renta llegara a 2.500 dólares, se iba fuera de control. Quiero decir que cuando un apartamento llegue a 2.500, cuando el dueño de la casa, el casero, quiera decir, yo quiero 10.000 dólares por este apartamento, no hay ley que se lo impida. Adrián lo votó a favor de esa ley. Pero hay otra ley, la ley de secesión. Por ejemplo, cuando usted vivía con su mamá, con su abuela, y de repente moría la abuela, el apartamento pasaba a ser suyo. Usted pasaba a ser el compromiso con esta renta. Adrián lo votó a favor de que cuando moría esa persona, la otra persona tenía que mudarse porque ya no había secesión en el apartamento. Quiero decir que el hombre juega de dos formas diferentes la misma carta. Como siempre, desde Nueva York, para enlace de dos, en la República Dominicana, Miguel Estrella. Muchas gracias, Miguel, por ese importante reporte y esas aclaraciones. Estados Unidos, Nueva York, está duro. Esa es notición. Vámonos, señores. Usted es un apartamento con tanto de 2.500 dólares de dos habitaciones. Fran, sí. Y no hay límite que el casero te sube a la casa. Más de 100.000 pesos. Ay, Dios mío. Vámonos, señores, ahora a la primera pausa de Enlace de dos y retornamos en breve aquí a la escena, al platón, como dicen ustedes los clágrinos de la televisión. No se muevan. En breve regresamos con Enlace de dos. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia, Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día. ¿Qué te le medidas? Te estás chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo Enlace de dos. Bueno, y retornamos, hemos retornado de nuevo aquí a Enlace de dos. Carlos Rodríguez, Francis Javier, Abinader Fortunato, un servidor. Bueno, los acontecimientos en la República Dominicana van corriendo deprisa. Lo que ocurrió ayer en la cárcel de Najayo no tiene parangón, una especie de comando. Así se dice una operación comando que terminó con un saldo de cinco personas muertas, varias graves entre ellas. El subdirector de la cárcel de Najayo, la principal cárcel del país, fue ametrallado por un grupo de personas, varias personas que ocupaban a Jipeta. En lo que parece ser, y ha dicho la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, crear un asunto de confusión para provocar una salida. Una fuga. Una fuga masiva de narco. Perdóname, Francis. Una fuga masiva de narco. Esto es un desafío al país, un desafío a las autoridades. Y deben saber los responsables de un hecho de esa naturaleza que no le van a responder con flores. Esta tarde ya uno tenía la información, anda rodando la información de que la policía tiene buena pista, hay buen seguimiento. Y parece que podrían localizarlo en las próximas horas. Y que lo atrapen vivo. Porque eso fue un desafío. De verdad que indigna mucho y es un acto que no tiene precedente en la República Dominicana. Que se haya atacado con armas de guerra a una cárcel de la República, la mayor cárcel del país, te dice a qué nivel está la delincuencia relacionada con el narcotráfico en la República Dominicana. Mira, fíjate que yo particularmente creo que es demasiado temprano ya para uno tener una visión acabada de qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que el Procurador General de la República debe hacer una investigación más a fondo. Porque esta operación comando en la cárcel de Najayo, que también está, no sé si está vinculada también con el asesinato de otros reos en la Victoria. Pero él dice que no debe descartarse. Que le dio cinco tiros a otros reos. Y él dijo que compró esa arma ahí mismo en la Victoria. Te dice el gran problema que hay en las cárceles de la República Dominicana, que no hay control. Mira, en las cárceles de la República Dominicana se trafica con droga. Se manda a matar gente. Se trafica con sexo. Y ahí hay una violación permanente de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, para mí, este hecho no es más que un eslabón que uno sabía que en un momento determinado iba a romper. Porque es que ahí en las cárceles de la República Dominicana, y principalmente en Najayo, ahí lo que hay es un verdadero desorden. No, pero no, yo no lo veo por ahí, Francia. Sí, yo no lo veo por ahí. Yo lo veo por lo que es el desafío. Por lo que es el desafío de un grupo delincuencial al Estado Dominicano, a las leyes dominicanas. Un grupo delincuente. O sea, no estamos hablando. Ese grupo delincuente tiene complicidad con las autoridades de ese penal que manejan ahí un tinglado mafioso. No, eso sí, como tú dices, se maneja de todo. Porque por donde entra la droga a la cárcel de Najayo, ahora, podría darse también que pudiera ser una confrontación. Todo cae en el campo de la especulación, lo que nosotros estamos diciendo aquí. Exacto. Porque el lío entre bandas de narcotraficantes, el lío de personas muy profundas ligadas. Dice el procurador general de la república. Bueno, yo pienso que no es especulación. Hay unos indicadores del suceso que llevan o le dan a uno la herramienta necesaria para hacer conclusiones bastante sólidas. Fíjense, los cuatro personajes que se supone iban a ser rescatados por los comandos son los muertos, pero no porque sean los muertos. ¿Y quién los mató? No porque sean los muertos, sino porque todos tenían la misma sentencia, 30 años. Todos habían sido condenados por asesinato. Van dos indicadores. Y todo está relacionado con narcotráfico. Perfecto. Ahí voy. ¿En qué circunstancia cometieron esas personas esos asesinatos? ¿Fueron riñas, delito común o delito de narcotráfico? Ahí es que tienen que emplearse bien a fondo las autoridades para darle al país una explicación de por qué esas personas estaban ya en un proceso, no solamente de rescate, sino que cómo esas personas se comunicaban hacia el exterior. Si se supone que una cárcel, una prisión, constituye la instancia, el estamento donde el ciudadano castigado por la justicia es prohibido de usar los derechos fundamentales porque ha sido condenado, tiene una sentencia, pero resulta y viene a ser que lamentablemente o inexplicablemente, es el término, en la cárcel hay empresas de telecomunicaciones. Sí, juego de asado. Hay de todo lo calibre. Mira, hay gente que tiene sus celulares para alquilar. Ay, sí. ¿Cómo? Hay gente que tiene su cafetería. Funcionan como moteles. Hay gente que tiene sus moteles. Ay, sí. O sea que son los que alquilan las habitaciones para que los... No creo que eso se dé en el nuevo modelo, Carlos. Hay una... Najayo es el nuevo modelo. No, pero hay Z. No, no hay Z. En Najayo hay mujeres que se la van a buscar. No, no, no. Sí, señor. No, no, pero también hay que decir que la dirección de la Procuraduría ha establecido lo que llaman las celdas conyugales, o sea, para los esposos. No, 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 pero... Ay, al margen de eso. Sí, no, pero aquí Florian, ¿con quién estaba? Estaba con sus mujeres, Florian, cuando lo mataron, con dos. Y todos esos banqueros que han estado ahí, ¿qué es lo que hacen? Sus mujeres van. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, fíjate una cosa, el problema es que... Pero hay negocios de bienes raíces. Sí, es que hay unas complicidades. Ahí se alquilan celdas. Hay unas complicidades. Entonces, hay gente incluso que cuando van a salir... Bueno, hubo un reportaje que publicó Listing Diario hace un par de meses de un presidiario que se había hecho millonario en la cárcel. No quería salir. Y el mismo RICIC. No quería salir. El mismo RICIC. Sí. El mismo RICIC hace unos días, hace unas cuantas semanas declaró que hizo fortuna en la cárcel. Sí, señor. Entonces, ¿cómo esas personas también mandan a matar desde la cárcel? Si se supone que son personas que viven con sus derechos conculcados por la ley. Limitados. Por la ley. Entonces, hay un desorden. Vamos, señores. A eso hay que meterle un favorcito para que nosotros podamos escuchar la opinión del Procurador General de la República en el lugar, en su visita a Najayo. Bueno, señores, de verdad que es muy preocupante lo que ha ocurrido y pone en vilo y además en toda una alerta general al país. No solo a las autoridades de prisión, a la Procuraduría, a la Policía Nacional, sino al país con lo que ha estado, con lo que está ocurriendo con la delincuencia en la República Dominicana. Miren, señores, también en la semana ocurrió, se dio un tema importantísimo que involucra precisamente a la Procuraduría General de la República que dispuso el procurador, el doctor Domínguez Brito, la prisión del senador del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, bajo la premisa de que es una persona que está vinculada a los actos más altos de corrupción en la República Dominicana. Que no es un corrupto más grande que él. Bueno, eso es lo que dice el procurador. Qué bálvaro. Y de verdad que la decisión de pedir prisión para Félix encontró todo tipo de opiniones, en contrarias y a favor, pero de los juristas y del propio Congreso diciendo que era inadecuado el planteamiento del señor procurador, por cuanto para ser llevado a prisión, Félix tendría que ser desaforado, es decir, tendría que... Quitarle la inmunidad. O él mismo renunciar, cosa que todavía no ha hecho. Esa fue la respuesta de él ayer. Perfectamente. Además dijo Félix Bautista que él está en disposición de someterse a la investigación. Eso es lo que él tiene que hacer, eso es lo que él tiene que hacer. Mira, yo en todo esto, y yo no conozco al señor Bautista, ni nunca le he dado la mano, ni nunca he disfrutado de sus bienes, o de los bienes que se le dice que tienen. Dicen que ustedes son mi amigo. No, 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 yo no lo conozco. Bueno, el hecho es de que definitivamente creo que hay una persecución contra ese señor, porque es que en este país, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, tiene 65 auditorías que se la ha bajado a la Procuraduría, y la Procuraduría no le ha hecho caso a esas 65 auditorías. ¿De cuáles ministerios? Bueno, ahí hay alcaldes y ministerios, por ejemplo, en el mismo Ministerio de Trabajo donde estuvo el actual Procurador General de la República, hay una serie de inconsistencias, y entonces eso no se investiga. Entonces, yo considero que el señor Félix Bautista se ha convertido como una especie de patito feo de la política, donde quiera que se ha perdido un peso, vienen y se lo pegan. Le querían indigar la cuestión de los tucanos, en ese tiempo ese hombre no era senador. Sin embargo, ese senador que presidió esa comisión, el nombre, óyete, nadie lo revela, y esa cuestión todo el mundo lo sabe. Bueno, en mi aldea fronteriza se dice que al dedo malo todo se le pega. Pero vea, por eso no lo estoy defendiendo, porque él tiene buenos abogados y le paga bien. Él tiene que curarse, él tiene que curarse, él tiene que declarar, él tiene que dar la información que se le pida, ir donde la justicia lo solicita. Ahora, Carlos, mandó tres cajones de documentos. Bajo el respeto al debido proceso. Claro. Siempre que pase eso, normal todo. Ahora bien, yo digo lo siguiente. La Procuraduría General de la República ha no solamente depositado en los tribunales, que yo espero que eso haya sido lo primero que haya hecho, con el tema de la petición de prisión preventiva, ¿verdad? Las pruebas, porque eso está en los medios de comunicación regado. Hay muchos periodistas. Y el nivel de imputación. Sí, hay muchos periodistas que tienen ese documento. Yo creo que eso viola el debido proceso también. Ya, lo contaminó. Y por eso yo creo que Feli Bautista los va a callar a ellos, porque si usted viola el debido proceso, usted mismo está contaminando el juicio y está condenándose a la derrota según lo que establecen los expertos en lo que es el código procesal penal vigente. Mira, Carlos, yo he llegado a la conclusión como que el Procurador está ayudando a Feli con esa chapucería jurídica que está haciendo. ¿Por qué son chapucerías jurídicas? No, porque es que... Porque con la forma en que él está manejando eso. Ese proceso se va a caer. Es que el proceso está altamente contaminado de política. De política. Yo no sé, yo no puedo decir Feli Bautista robó, Feli Bautista se quedó con lo que no es de él. Pero tampoco puede decir que no lo hizo. No. Entonces yo como periodista, como informador público, yo lo que hago es que solicito que él hable, que dé la información, que dé la información donde la justicia se la pida y que al organismo persecutor, que es en este caso la Procuraduría General de la República y a la justicia, que le respete el debido proceso. Ahora, la pregunta mía en términos políticos, ¿cómo eso afecta al Partido de la Liberación Dominicana? Ahí está el temor mío. Son dos miembros de ese partido, son del Comité Central. Ahí está el temor mío precisamente porque tan pronto ese tema se viene exacerbando, uno no puede evitar pensar en lo que fue el acontecimiento de Luis Donaldo Colosio en México. ¿Ustedes recuerdan? Sí, el asesinato, el candidato, el Procurador General de la República. El partido tradicional, histórico. Por gente de su propio partido, del PRI. Entonces, aquí ya tenemos un aviso, un alerta roja con el caso de Bayaguana. No, y que mira... El caso de Bayaguana. Las mismas funciones del Procurador General de la República lo exponen también a cualquier otro atentado que se puede vincular. No, que el caso de Bayaguana... Porque fíjate que él está llevando casos que son puntuales contra el narcotráfico, se le está dando mucho duro al narcotráfico. Mira estos hechos que se protagonizaron ahí en Najayo. Él habla de que fue un comando precisamente compuesto por narcotraficantes que querían liberar a dos capos colombianos. Entonces, son cosas también que en un momento determinado pueden dar a confusión. De todas maneras, Franci y Carlos y los amables televidentes que están con nosotros a esta hora de la noche, lo que hay que decir es que, sobre todas las cosas, hay que tener mesura, hay que tener cuidado, hay que evitar de una y otra parte, sobre todo porque la República Dominicana también debe... El ejercicio de la política debe tener un manto de transparencia. En todo el sentido de la palabra. Y un partido como el Partido de la Liberación Dominicana tiene que dirigirse. A raíz de lo que aconteció en Bayaguana, donde se dice o está sometido el alcalde por haber mandado a matar supuestamente a un regidor de su partido. Miren, yo decía esa vez que el PLD necesita ayuda. Porque ese caso y este caso hablan de embriaguez de poder. No, pero no solo eso. Se habla de que el PLD se está demorando el mismo. Eso, perfecto. Él mismo está demorando, está ocurriendo. Yo hablaba con un amigo ayer que me decía que lo que yo decía se pareció a algo que planteó un reputado periodista. Yo no conocía eso, pero si es así lo celebro. Miren, el PLD tiene el problema del contrabalance, de la falta del contrabalance. No, no tiene. Hay mucha gente que está en una carrera loca, embriagada, de poder. Increíble, increíble. Porque no sienten la amenaza de un adversario que lo pueda desplazar. Sí, realmente es así. Eso es así. Y lo otro, y agrégale a eso para que terminemos con el tema, el hecho de que la dirección política del PLD, el comité político del PLD, no está haciendo su trabajo. ¿Cómo es posible que el comité político permita que una senadora, Sonia Mateo, por Dajabón, haga el impute a otro miembro de su propio partido? La posibilidad también de una trama criminal. Atentado, ya dice que tiene video. Eso no es posible. O sea, y no solo eso. Y el caso de Barahona, donde el gobernador de Barahona, Rubio, ¿cómo se llama el amigo Rubio? Denuncia que el ministro de Industria y Comercio, apellido del Castillo. Están enfrentados unas aspiraciones. Están enfrentados por uno metiendo muchísima gente para Barahona desde su cargo y su puesto, y el otro que también ha aspirado el puesto, que es gobernador, y el otro que es senador, que es Mateo Vázquez. Entonces, hay una confrontación a lo interno del PLD, y el PLD se va desgarrando. Varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, algunos del comité político, han estado planteando la necesidad de que la dirección política aborde a eso con los niveles de seriedad, porque es un mal ejemplo para la República Dominicana, y sería un contrasentido que un partido fundado por un hombre de la categoría de Juan Bosch se despedace, sobre todo llamando la atención de partidos como el Partido Reformista y como el PRD. Son los mayores ejemplos. Y yo voy a hacerme eco de un comentario que yo he oído, y es que el Partido de la Liberación Dominicana, vuelvo y repito, no tiene ese contrapeso. Y ese contrapeso, ese contrapeso es lo que lo está llevando a esos niveles, y además de que la sociedad dominicana, que ahí quería yo retomar el término, no soporta el PRD. No, así mismo. No, no, no. Y oye, y como le vaya al PLD, le va a ir a la sociedad dominicana. La producción está haciendo señas hace rato, pero yo quiero cerrar con esto que voy a decir. Todo eso que nosotros estamos abordando ahora es lo que da pie para que unos bochófagos que hay por ahí, unos que se alimentan del cadáver de Juan Bosch, ahora, después de muerto, ¿verdad? Después que Juan Bosch murió, Juan Bosch es lo máximo para ellos, porque ellos no lo quisieron nunca vivo, pero ahora lo adoran. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, eso es lo que le da pie a esa persona a mantener su prédica. Vámonos a la pausa, Carlos y Francis, y volvemos en breve con Enlace de Dos. No se muevan. En breve regresamos con Enlace de Dos. Ede Sur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia, Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica. Fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día. ¿Qué telemedida? Te estás chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Ede Sur, únete y conéctate. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El nuevo diario, las cosas como son. Energía TV, producido por Julito Jacín y Rafael Grullón. Los sábados a las 8 de la mañana por Color Visión. Usted está viendo enlace de dos. Bueno, aquí se hace un programa, esto es en vivo. Miren, señores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un mal llamado organismo de la Organización de Estados Americanos, lamentablemente compuesto por Colombia, Chile, Perú, ¿y cuál más? México. México y Costa Rica, lamentablemente. Su sede está en Costa Rica. Sí, perfectamente. Esa mal llamada Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que no hizo su papel en Haití con los ladrones, torturadores y asesinos que se llevaron todo el dinero. Que no ha hecho su papel en Estados Unidos con la deportación en caliente de esos niños que ingresan a territorio norteamericano. No, 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 pero está bien, eso es una cosa dirigir y Estados Unidos es un país soberano de decir quién entra y quién no entra. Y que no está escrito tampoco a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esa comisión, lo único que ha estado haciendo es alentando la confrontación de los dominicanos con los haitianos porque usted se imagina que Carlos lleve a una persona a su casa y que esa persona de su casa después lo someta a la justicia para que él tenga que pagar. Eso es lo que está pasando con la situación haitiana. y yo creo que el gobierno dominicano debe valorar un planteamiento que hizo el expresidente del Senado Reynaldo Párez Pérez en el sentido de que nosotros debemos romper con esa comisión porque aquí no se violan los derechos humanos como ellos dicen. Nosotros tenemos cerca de dos millones de haitianos que comen con nosotros y trabajan con nosotros y están con nosotros. No solo eso, para yo terminar mi comentario. Perdón, Francis, no solo eso, aquí ahora mismo la cantidad de nacionales haitianos indocumentados que ha entrado es casi igual como la que estaba. ¿Por qué? Porque este es un país que le está dando educación gratis a sus hijos, que le está dando comida a sus hijos y los haitianos están en todas las actividades económicas y sociales de la República Dominicana. entonces, por encima de todo eso quieren condenar y quieren auspiciar la confrontación entre Haití y la República Dominicana. Hasta los altipanzos en el desplazado de la playa. Oye, esa comisión está integrada por bandidos irresponsables, son unos charlatanes. A un país como este, como la República Dominicana, no se le agrede ni se le forza ni se le empuja a hacer lo que nunca ha hecho. Bueno, por lo después que ustedes vieron que sucedió con Johnny Medina, era ese que se llamaba. Johnny Medina, el señor Johnny Medina. El que llevaron a México. A México. Después que pasa eso, ¿qué ustedes esperan de por Dios? Miren, lo que pasa es que a nosotros los dominicanos No nos respetan. Hay fuerzas, no, hay fuerzas que quieren descubrirnos otra vez. Los Estados Unidos, Canadá, Francia, lo que están en una labor de redescubrir a la República Dominicana. Entonces, miren, Estados Unidos ni ninguna de esas otras potencias quieren importar pobreza y ellos tienen su estrategia montada. Si nosotros no queremos importar pobreza, la forma de mantener la pobreza alejada de nosotros es que los haitianos se queden en República Dominicana. No hay más razonamiento que ese. Entonces, nosotros nos alimentamos menos, nos educamos menos, nos curamos menos, tenemos menos acceso al empleo porque lo compartimos con los haitianos y sin embargo nosotros vivimos violándole los santos derechos derechos a los haitianos. ¿Qué hacer entonces? ¿Quedarse o huir? Esa es la pregunta. Bueno, ya ustedes hablaron sobre esa situación, yo no tengo más comentarios que señalarlo, esto es una cuestión increíble, es un fallo inoportuno, como señaló el vocero del gobierno, el presidente de la República, inoportuno, extemporáneo y cesbado. República Dominicana no tiene que ser signataria de un organismo que está en contra de ella, los cubanos, los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, no que nos respetan, no enteran. Te voy a decir el gobierno lo que tiene que hacer es el chivo loco con esa sentencia porque ellos no pueden tampoco tomar ninguna medida. Tendrían tanque de guerra. No le den mente a eso. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Agradecerle nuevamente a los amables televidentes por haber estado con nosotros. Carlos Rodríguez. El sábado será otra noche. Bueno. a ver. Francis. A ustedes infinitas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hemos presentado Enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!